La letra, la letra que camina, la mujer organizada, luchando por la vida. Mujeres arriba, nunca más hacia abajo, mujeres arriba. Mujeres que en la Amazónica necesitamos que no exploten nuestro territorio, nuestra casa, nuestro hogar. Vengo a marchar porque estoy viva y porque quiero seguir viva. Porque quiero que mis derechos como mujer afro no sean irrespetados. Quiero que mi voz sea escuchada. Que existe equidad, que existe igualdad y estamos aquí porque está aumentando el nivel de violencia en el mundo. Por nuestros derechos, porque estamos cansadas de que nos acosen, nos violen. Hoy estamos marchando junto a nuestras compañeras para reivindicar este 8 de marzo. Así como hace tantos años hubieron muertos de obreras, aquí estamos muertos reivindicando sus muertes. Considero que se han violado todos nuestros derechos durante muchísimos años. Yo tengo ya 67 años y sigo en la lucha y no ha pasado nada. Seguramente no tenemos que ver por qué el machismo está al frente y por qué el gobierno no dice absolutamente nada. Los derechos ante nosotros, los afrodescendientes, no son respetados. Urucagua ha tenido por muchas décadas enclavizados. Y ya estamos reclamando a entrar a 30 años y el Estado no hace nada. Y ya estamos reclamando a entrar a 30 años y el Estado no hace nada. Amar a la mujer, amarme a mí misma y amar a las demás como son. No criticarlas, darles la mano siempre, apoyarnos entre nosotros, porque solo juntas vamos a poder hacer esta revolución y este cambio. Lograr juntarnos y pelear juntas. Estar en familia, mi compañera, mi hermana. La solidaridad entre compañeros. No juzgarnos entre nosotras y entender que todas tenemos realidades distintas. Incluir lengua de señas en la Batucana. Nosotras, como mujeres, por ejemplo, nosotros vemos a otras mujeres y no debemos como discriminarles o no hacerles caso, sino que todas debemos como mujeres estar juntas, estar fuertes, luchar y decir no nos importa lo que pase, vamos a ir juntas. Y vamos a denunciar y protestar. Trabajar, marchar, explicar lo que sentimos, para que nos escuchen, para ser escuchadas, porque si nos quedamos calladas nadie nos va a escuchar. Luchar y ser una sola. Ser hermanas, netamente, no es compañera, es hermana. Apoyo entre mujeres, hermandad, sororidad entre mujeres. Hermandad, o sea, ya que somos hijos de la misma tierra. Y acompañarnos, saber en qué está cada una, conversar de cada proceso, de cada vida, de cada una, así que esa es la engañaridad. Música